Saludos amigos, sean bienvenidos a otra transmisión que hacemos a través de nuestra página en internet del periódico Girón, este es su espacio, Playball, una vez más junto a Nori y Castañeda para debatir acerca del equipo de los cocodrilos de Matanzas. Una subserie durante fin de semana, lo dialogábamos en el espacio anterior frente a la selección de Guantánamo, que si bien es uno de los equipos que está atrás en la tabla de posiciones, se iba a darle dolores de cabeza al conjunto matancero Pedro Pablo Revilla. Tres cuadrangulares en un choque, llega ese grupo selecto de los mejores peloteros cubanos que lo han conseguido, buscó por supuesto también igualar con MOA, con Linares, estar en ese grupo de los jugadores que han conectado cuatro cuadrangulares en un desafío, pero bueno, no pudo ser. Lo cierto es, tendríamos que buscarlo, profundizar un poco más, sobre todo con la ayuda del profesor Francisco Pancho Soriano, pero creo que en un juego de siete entradas sí puede ser Pedro Pablo Revilla de los primeros. Eso vamos a buscarlo, lo vamos a compartir porque también sería muy interesante las cosas que pasan. Y está de líder ahora mismo en ese departamento, una fuerza descomunal de ese muchacho, esperemos que integre selecciones nacionales porque nos hace falta mucho el bateo a la hora de enfrentarnos a piches de extranjeros de otras ligas. Exactamente, bueno Nori, aterrizando ya en los cocodrilos de McDonald's. ¿Qué te pareció esta subserie de fin de semana? Bueno, salimos bastante bien, pienso yo, dividimos. En Tenza en el primer juego no salió, no salió bien, otra derrota para él. Están todavía en octavo lugar en zona de clasificación, empatados con la Isla de la Juventud, con Pinar del Río y con Holguín. Aprovecharon la oportunidad que le dieron, Reiner otra vez sale a meter el brazo, como se dice, y a tener protagonismo dentro del staff de picheo de los cocodrilos. Así es, Nori, ahora vale la pena analizar lo que pudiera suceder con los cocodrilos de Matanzas, sobre todo con sus rivales más cercanos, porque el conjunto pinareño, recuerden que ahora marchan dos de sus jugadores también contratados en ligas extranjeras, además de otras bajas que han tenido varios equipos que están en esta competencia directa, en esa rivalidad, por la clasificación con el equipo de Matanzas. Creo que debe existir un despertar de los cocodrilos en algún momento, en lo que queda de torneo, no ha sido un segundo tercio para nada bueno para el equipo de Matanzas, pero todavía restan juegos, restan subseries, restan conjuntos con los que no han topado, como es el caso de la selección de Villaclara, y creo que puede aprovechar el equipo de Matanzas. Incluso con lo mal que han estado en este segundo tercio, se mantienen todavía Matanzas con posibilidades precisas, claras y verdaderamente reales de clasificar a la segunda parte de este torneo, a la etapa ya semifinal, pero tienen que aprovechar. Como dice Noris, no se puede resbalar más, hay que aprovechar los juegos en casa Noris, que creo que eso es fundamental. En carretera ahora de esta subserie se esperaba, por supuesto, de los cinco choques que viraran con un saldo positivo de tres victorias, no pudo ser, viraron con dos triunfos, tres reveses, pero por lo menos pudieron ganar un desafío frente a Santiago y uno también frente a Guantánamo, lo que sí es necesario que ya el bateo, reitero una vez más, el picheo se ha debilitado, pero aún así ha mantenido su paso. Solo Noel Vigentense, que deberá recuperarse en algún momento de lo que queda de campeonato, pero el bateo, importante el bateo en el equipo de Matanzas, es un equipo eminentemente bateador, necesita despertar. Tiene hombres de fuerza, hay personas que se apoyan para justificar de una forma la situación del equipo en los peloteros que han salido del contrato, pero es que tienen hombres de fuerza, tienen hombres que pueden pegarle la bola con fuerza, que pueden aprovechar hombres en circulación y traer carreras hacia Javier Camero, Jefferson Delgado, que no se han visto en su mejor momento se han visto intermitentes, Yadil Mujica en estos choques contra Guantánamo se vio un poco mejor Y Ariel Duque también Y Ariel Duque, y se puede, y hay muchachos jóvenes, lo repetimos, muchachos jóvenes en el banco con deseos de jugar, con deseos de demostrar que pueden y que pueden aportar porque han tenido talento en los torneos sub-23 y entonces se debe aprovechar, creo que eso nos está faltando en el equipo de sacar a esos jóvenes del banco y ponerlos a jugar pelota Exactamente, ya como resumen de esta primera parte donde hablamos de lo ocurrido con los cocodrilos de Matanzas veamos cómo se encuentra la tabla de posiciones y las próximas subseries que comienzan a partir de hoy ¡Suscríbete al canal! Bien mis amigos, lo habíamos prometido en el episodio anterior y ya hoy por supuesto no puede ser de otra manera compartimos con ustedes quienes son los muchachos que se incorporan a la nómina de los cocodrilos de Matanzas una noticia que he estado esperando muchísimo la afición matancera dos jugadores, sobre todo jóvenes, que es lo que necesita el equipo de Matanzas sangre joven, con fuerza, con deseos de hacer, de echar para adelante al equipo como se dice el primero de ellos, un bateador de mucha fuerza que además ha venido, vamos a decir que muy cambiado pero se mantiene con la misma potencia que se pone estamos hablando de René Muñiz que estuvo con República Dominicana aprobando suerte para firmar con equipos extranjeros no pudo ser, decidió regresar y aquí está para aportar a los cocodrilos y finalmente con el número 72, hace muy pocos días le llegó su camiseta, le está muy contento y además se ve en una forma increíble él estaba un poco más, con mucho más peso corporal antes y está muy en forma y además en los entrenamientos se nota la potencia con la que le pega la bola corriendo, se siente muy bien físicamente y esperemos que pueda aportar al equipo así es, vamos a ver las declaraciones que dio para nuestro espacio yo empecé al sub-23 pero gracias a Dios ya se dio la oportunidad de poder ayudar al equipo grande que era una meta también para mí poder participar con el equipo y poder ayudarlo en todo lo que pueda y demostrar lo aprendido, demostrar el talento y la gana de jugar pelota es importante me siento en últimas condiciones creo que estoy al máximo nivel y que pueda alcanzar un atleta ya que me he preparado para eso y trabajar muy fuerte eso en este periodo de tiempo que estuve fuera aquí del país fue una de las cosas básicas que trabajé yo estaba intentando lograr otra meta y entonces en el mejor que yo estaba jugando una de las cosas esenciales que pedían es la forma física porque antes tenía un sobrepeso y para poder ser un atleta hay que estar en últimas condiciones tanto para poder correr, saltar, batear, para todo, etc. yo creo que el sueldo es que no se desanime y que vayan al estadio a apoyar el equipo que las cosas van a cambiar no solamente porque yo tenga la oportunidad de jugar porque yo lo que voy a hacer en mi trabajo es ayudar al equipo en lo que pueda ayudar al embálsimo de mí pero lo de sueldo es que vayan y que apoyen al equipo que critiquen menos y apoyen más es importante que el equipo va a mostrarle que vamos a poder quedar campeón las gracias a Ronei Muñiz por estas declaraciones esperamos verlo pronto ya pues compartiendo con los cocodrilos de Matanzas y jugando en la grama de victoria de Giron otro de los jóvenes talentos talentos porque verdaderamente sus condiciones físicas así ameritan llamarlo pues Nike Piedra un lanzador que en el día que se le hizo la prueba se le realizó la prueba para entrar al equipo de los cocodrilos para incorporarse una vez más al sistema bipolero matanzero porque no solamente participará Nike en la serie nacional estará también en la serie sub-23 Nike logró alcanzar las 92 millas y reitero esto sin estar incorporado a una preparación profesional él estaba probando suerte fuera de nuestro país regresó y ahora se incorpora a los cocodrilos de Matanzas y reitero estará también en otros torneos veamos la entrevista que le realizó Noris hace apenas unos días aquí en el victoria de Giron y nos encontramos aquí acompañados en Playball por Nike Piedra uno de los jugadores que se integrará al equipo de los cocodrilos de Matanzas muy buenos días Nike buenos días ya ven es muy alto tiene un buen somatotipo un pitcher muy joven con mucha velocidad y Nike háblanos un poco de tu carrera de tu recorrido hasta ahora eres muy joven pero dicen que tienes muchas posibilidades háblanos un poco de esto sí, mi carrera ha sido bastante bonita estuve dos años y medio en Dominicana donde me estuve preparando muy bien aprendí mucho y vengo a a demostrar lo que tengo en esta serie nacional ahora ¿cuál es tu mayor recurso? ¿la velocidad? la velocidad, la velocidad ¿y en el control? ¿cómo estás? estoy trabajando mucho en eso porque me fui aquí con buena velocidad pero muy regado y allá en Dominicana pude trabajar mucho en eso ahora llegué aquí y estoy practicándolo mucho ¿y has mejorado un poco? ¿cómo te ves en las condiciones físicas? sí, me siento muy bien, me siento muy bien loco porque me dan la oportunidad ya de ayudar al equipo y muy contento ¿y qué esperas ahora de tu carrera a partir de ahora? a partir de que te incorporas a los cocodrilos ¿qué piensas que puedes aportar? puedo aportar mucho ya que a los cocodrilos hace falta un buen lanzador y creo que puedo aportarle mucho a esta causa te veo muy ansioso, muy deseoso de jugar estás feliz estoy muy feliz, muy contento cuando me dieron la noticia que subiría estaba muy orgulloso le di la noticia a mi mamá todos se pusieron contentos y yo estoy más contento ahora mismo en el mundo bueno, esperemos que le vaya bien en el equipo de Matanzas para el bien del equipo, de la afición y sobre todo para él que es un muchacho joven que tiene mucha carrera por delante y mucho por aportar al béisbol cubano muchísimas gracias Heike y esperamos verte en la lomita pronto gracias recuerden, cocodrilos frente a piratas desde las 2 de la tarde transmisión de nuestro sistema radial Matanzero y por supuesto seguimiento en vivo a través de nuestra página de Girón jugada, jugada lo que va sucediendo usted podrá tener los detalles una subserie Noris muy complicada vale la pena decirlo de esa manera el equipo de la isla de la juventud por años además admiradora de conjuntos como este que sacan sustos y que siempre están en la batalla que tienen a lo mejor una inestabilidad en las series nacionales porque o no comienzan bien o decaen pero siempre a última hora están como se dicen metidos en la pelea y es el caso del equipo de la isla de la juventud que además saca muchísimos sustos no solo a Matanzas sino a todos los conjuntos de la serie nacional los cocodrilos quienes ya en el Cristobal Labra pudieron ganarle la subserie allí a los piratas y eso es una garantía verdaderamente que tiene el equipo de Matanzas que ahora no se encuentra en sus mejores condiciones y no es el caso de la isla de la juventud que ha ido mejorando paso a paso en esta serie aunque van a jugar aquí en casa tienen que tener presente que la isla viene a arrancarles la subserie viene con todo viene con su mejor picheo viene con sus mejores jugadores no tienen a nadie lesionado por ahora no ha salido ninguna información es decir que vienen completos a arrancarle la victoria porque además están empatados están empatados es decir que esta subserie es clave para el futuro en la clasificación de los cocodrilos recordar Matanzas le ganó los dos juegos en el Cristobal Labra de ganarle uno de estos tres le ganaría la subserie pero no se puede conformar con eso el equipo de Matanzas tienen que buscar victorias no solo para el enfrentamiento directo a la isla de la juventud sino porque la pugna no es solamente con la isla es con otros conjuntos está muy reñida esta serie nacional y está necesitado el equipo de Matanzas además reitero puede sonar repetitivo pero anímicamente está necesitado el equipo de Matanzas de conseguir victorias al hilo de ganar más de lo que están perdiendo que no es el caso en este momento y a medida que lo consigan pues entonces mejorarán también su desempeño en esta serie nacional solo resta a Noris ver qué sucede bueno y están ustedes sienten algunas voces están acondicionando ya el estadio con todo lo que llevo para recibir a los piratas aquí de la mejor forma posible en este estadio maravilloso que conservamos todavía cuando culmine esta subserie nos volveremos a encontrar para debatir lo ocurrido durante esta semana en la 61 edición de la serie nacional hasta entonces de la serie nacional